Vámonos ahora con una que nos pone al día con todo lo que tiene que ver con la orientación, la educación sexual. Nuestra queridísima Virginia Pérez, nuestra sexóloga, está con nosotros en Entre Dos. Hoy hablaremos cuándo usted debe detectar que está listo para ser padre o madre. Buen día, Virgi, querida. Buenos días, Rosa. Como siempre, para mí es un placer poder informar. Tú sabes que esto es muy común en los jóvenes, en las parejas jóvenes, de esa pasión de tener un bebé, de imaginarse las cosas bonitas que soñamos a la hora de tener un bebé. Pero hay que tener mucho cuidado porque primero debemos de estar listos tanto a nivel emocional como a nivel económico. ¿A qué me refiero? Porque los cuidados de un ser humano, de un niño que nace, pues requiere de muchísima atención. Lo ideal sería que el ser humano se prepare, ya sea académicamente y que tenga un plan de trabajo y un proyecto de vida. Luego de que económicamente se siente establecido, que se sienta que ese bebé lo puede mantener esa misma persona. Porque a veces contamos de que tenemos que tener un bebé, pero contamos con nuestros padres, contamos con unos hermanos, contamos con muchas personas para la crianza de ese bebé. Pero nosotros tenemos que estar listos. A esas parejas jóvenes que están viviendo una vida matrimonial y que todavía ellos no tienen ni siquiera un techo seguro o quizás no tienen una estabilidad económica o emocionalmente no están listos porque están bonchando de noche o porque quieren hacer otras cosas o porque económicamente todavía el dinero no le da para el día a día. Pues hay que tener mucho cuidado con esto. No podemos tomar una decisión bajo una emoción. Y si la mujer tiene ese instinto maternal desarrollado, pues tampoco debemos estar físicamente preparados. Y económicamente es para el desarrollo de ese ser humano que viene al mundo. También tenemos que tener ese tiempo disponible porque no podemos traer un bebé al mundo para que nuestros padres lo cuiden, para que nuestra mamá lo cuide, sino que nosotros tener ese tiempo organizado. Mira, ya yo estoy establecida, yo hice mi carrera o yo estudié o termino esta maestría y cuando termine esta maestría lo podemos hacer. No podemos dejarnos llevar por la presión social, no podemos dejarnos llevar por esa presión cronológica porque a veces nos dicen, mira, tiene que tener un bebé, no importa porque hay muchos mitos acerca de nosotros tener un bebé. Y cuando viene ese ser humano al mundo, pues con ella trae todas las consecuencias y a veces no tenemos bien calculado. Debemos de planificarlos, aquellos que están recién casados o que se van a casar, tener una planificación de que ese bebé necesita un papá o una mamá en desarrollo y de buena estabilidad emocional, porque a veces tenemos un mal manejo de las emociones. Entonces eso mismo se los referimos a nuestros hijos o queremos imponer a nuestra pareja de que tenemos que tener hijos. Los dos deben estar de acuerdo a la hora de tener un bebé y por esta razón son muchas las consecuencias que con ella lleva. No podemos dejar, vuelvo y reitero, esa presión social y que ya estamos pasaditos de tiempo a la hora de tener un bebé. Mira, tienes 25 y todavía no tienes un bebé, tienes 30 y todavía no tienes un bebé, no podemos dejarnos de llevar de esa presión, sino organizarnos nosotros como seres humanos y después que nos sintamos listos, pues conversarlo con nuestra pareja para poder tomar esa decisión significativa en nuestras vidas. Así que ojo con esto porque el que tenga un bebé le cambia el mundo completamente, da un giro de 180 grados. No es jugar con muñecas, ¿eh? No es jugar con una muñeca o mucha gente que primero dice que tiene una mascota para ir acostumbrándose, tampoco se trata de eso, ¿eh? Hay que tener una sexualidad responsable. Eso es así. Gracias Virgi, querida. En pantalla están los contactos de la sexóloga Virginia Pérez para que ustedes a través de esas vías puedan contactarla. No necesitan desplazarse hasta su consultorio para acceder a sus orientaciones porque también de manera virtual ella puede, además, no solo a usted, sino con su pareja, recibir esas orientaciones sexuales tan idóneas para poder dar pasos firmes en su vida de pareja.